Yo nací en el partido. El partido cuando se fundó en la ciudad de Pachuca yo tenía dos años. El orgullo priista es con el que se nace, con el que se siente. La adrenalina que trae uno es parte del ADN que uno trae en el cuerpo. Es el único partido que ha respetado la equidad de género, respetando el 30% para los jóvenes. Aunque no he desempeñado Carlos de elección popular, siempre he sido priista. Estoy con el PRI hasta en los sueños. Lo que le pase a uno, le pase a todos. Lo que le sucede a un miembro de la familia priista, nos sucede a todos los miembros de la familia priista. Soy orgullosamente priista. Los mayores retos que enfrenta el partido precisamente que son nuestros conflictantes, la gente que está en desacuerdo, la gente que no cree en nosotros y que nosotros tenemos que demostrar que realmente somos honestos y que deben de creer en nosotros que somos lo mejor. El orgullo priista es realmente sentirme yo motivada porque me gusta, porque me nace, porque lo siento, así que lo llevo los colores en mi corazón. Fue muy bonito, no me da pena decirlo, porque creo que ahora sí empezamos, empezamos desde abajo, como se dice, muy diferente a lo que actualmente es el partido. Soy priista porque me gusta, soy priista porque lo siento en el corazón. Queremos hacer la diferencia. No tener ese temor de decir, soy priista, los malos ya se fueron, los buenos nos quedaron. Soy priista primero que nada porque soy mujer, porque nací y crecí en una familia priista. Siempre he creído firmemente en lo que me han enseñado desde que nací. No nos podemos equivocar, no se equivocan en el partido, nos equivocamos los humanos, los seres humanos. Me encantan sus colores porque son los colores de mi bandera. Amo mi bandera, amo mi partido y amo todo lo que sea priista. Yo soy yucateca, se me nota, ¿no? Pero al decir yucatán, dices México. Al decir pri, lo dicen las mismas letras. ¡Revolucionario! Sientes que tienes que defender a tu país. Eres parte de, y el pri es parte de, de la historia de nuestra nación. Tú sabes que cuando le das armas a una mujer, le das para desarrollarse. Tú estás apoyando a una familia, estás abriendo camino, porque no en todas las familias hay un papá. Y a veces lo hay, pero como si no lo hubiera. Entonces, al apoyar a una mujer, estás apoyando a esa familia, que esa familia crezca. PRI es México. Necesitamos un gran México y que todos den lo mejor de sí mismos. El PRI es el orgullo de Yucatán. Somos caminos, somos esfuerzo, somos historia escrita con ellos. Somos orgullo, somos colores, somos la gente, somos millones. Somos tu escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todos por México, todos por México. Somos la fuerza del sentimiento, revolución que viene de adentro. Somos nosotros los que queremos dejarlo todo, todos por México. Somos orgullo, somos colores, somos la gente, somos millones. Somos tu escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todos por México. Todos por México. Somos familia sin conocernos, porque nos une lo que creemos. Esta es la tierra en la que nacemos. Vivamos todos, todos por México. Somos orgullo, somos colores, somos la gente, somos millones. Somos tu escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todos por México. Todos por México.